¡Oh my God! De donde tu salita, de donde aparezca que vivas Como Dios te vino Tú me das escalofriado, en tu barrio que vivo Te digo Oh, 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 oh Llegame, déjame, déjame más Oh, 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 oh Dame, 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 dame más Oh, 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 oh Llegame, dame, 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 dame más Quiero, 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 quiero más Más, más, amame más Yo quiero más, yo para, regalme más, 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 nada más. Yo quiero más, yo para, regalme más. No le tengo, sigo acechando, el capitán con el mando. La subo de rango, dime lo que esté bailando. Mueve, te mueve, lo pega, te pega, lo saco de más el comando. Bailando, electro-mando, la marre fuego sigue calentando. Mueve, te suba, suba, las temperaturas. Porque la noche está buena, parece atravesura. Un movimiento sexual, psicodimoral. Al norte de la locura, que tiene el perro, que ya es mi mujer. ¡Agua! La viva, 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 la viva. La viva, 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 la No me acuerdo yo, ando ya todo por ti, en ti como tu marido, como tu marido, y yo como te los ojos llenos. Y me alegra, no me alegra que se te parezca, pero a mí te imputa, ya me interesa. Nadie más te quiere, como yo, puedo darte joyas, o no, si 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 no. Y me alegra, no me alegra que se te parezca, pero a mí te imputa, ya me alegra que se te parezca, 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 ya me Cambiaré a todos por ti es que como tu marido, como tu marido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo. Cambiaré a todos por ti es que como tu marido, como tu marido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Cambiaré a todos por ti es que como tu marido, como tu marido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Cambiaré a todos por ti es que como tu marido, 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 como tu marido no 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 ¡Vamos! yo sé que tú eres chocolate, también que tú eres un bombón del vino y del crema y del vino y se prende el rindón tu piel rica de chocolate, hace combinar el sabor me lo hace un morón con la pandilla y los friches mi vida, 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 mi vida mi vida, 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 mi Música